Una buena noticia porque desde este mes de enero se reajusta el monto que perciben tanto los adultos mayores beneficiarios del programa de adultos mayores justamente y también los excombatientes y pensionados de la guerra, justamente desde este mes de enero se da este reajuste que se da normalmente según la ley que se estipuló en el año 2020 que es, te digo, la ley 3816 barra 2020 que estipula que cada vez que se reajusta el salario mínimo también se tiene que reajustar esta pensión que reciben los adultos mayores y excombatientes que es un 25% del salario mínimo, entonces desde este mes de enero se va a dar este reajuste y por ejemplo nada más los adultos mayores estaban cobrando 570 mil guaraníes hasta este mes de diciembre que pasó y ahora desde el mes de enero ya van a estar recibiendo 637 mil guaraníes, un monto que quizás parezca ínfimo también pero para las personas que realmente necesitan, que son personas en situación de vulnerabilidad ya es un aumento importante también, ahora en el caso de los adultos, de los pensionados mejor dicho también aumentará a 2 millones 354 mil guaraníes mientras estaban presidiendo 2 millones 100 mil hasta el mes de diciembre y ya en el caso de los excombatientes de la guerra del Chaco que hasta hoy en día ya son prácticamente 11, 12 nada más un poco más de esa cantidad, pasarán de presidir 4 millones 930 mil a cobrar 5 millones 492 mil guaraníes esto en medio de como decíamos del reajuste, luego de lo que fue el reajuste del salario mínimo en el mes de julio, mes de junio pasado y ahora este reajuste que se da para estos pensionados en el nuevo ejercicio fiscal, también entonces esta es la buena noticia que queríamos compartir Diego Leti con la teleaudiencia también para tener en cuenta que desde este mes se estará aumentando también lo que es la pensión para los adultos mayores, para los pensionados y también para los excombatientes de la guerra del Chaco casi 280 mil beneficiarios activos ahí de la pensión alimentaria y como bien decías Brian quedan 11 excombatientes que están cobrando todavía, excombatientes y liciados en esa lista entonces con el aumento también, así que reiteramos en cuanto al monto que se pone ahora en 637 mil como decías, es el monto que van a tener que cobrar o van a poder cobrar ahora los adultos mayores beneficiados con esto, que sea también de acuerdo al índice de precios del consumidor, el aumento que hubo así que un poco más de 600 mil guaraníes va a ser la pensión a partir de este mes de enero ya entonces Exactamente Diego y para tener en cuenta también para las personas por ejemplo que aún o los adultos mayores en este caso en situación de vulnerabilidad que no forman parte de este programa social también lo pueden solicitar ya que el objetivo del año pasado era llegar a 280 mil pensionados adultos mayores pensionados se llevó a 278 mil el objetivo de este año es llegar a 300 mil, 300 mil personas así que las personas o los adultos mayores que todavía no perciben este beneficio que están en situación de vulnerabilidad pueden hacer todo el trámite mediante la municipalidad de su zona ya que esa es la institución encargada de realizar el trámite y luego también entregar las tarjetas y realizar los pagos cada fin de mes